El Caballero de Oro El Caballero de Oro ¿Me rifaré un tiro? ¿O qué sucederá? ¿Sucederá? No, sucederá Ah, parece que sí Ejecuta guardia contra ataques adversarios Al menos 10 veces Vamos a ver si se puede Caerás ante el puño helado del cisne Bien, tú te tocame Es una de voz de Géminis ¡A lucho! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! Tranquilo, son Muchos trucos que intente El Cosmos los congelará a todos ¡Eso es! ¡Río persiste! Es como si mis ataques Le atravesaran sin hacerle nada ¡Eso es imposible! ¡Oh, mamón! ¡Eso es imposible! ¡Ay, me mando a volar! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Toma eso! ¡Otra dimensión! ¡No me mando a otra dimensión! ¡Ay, ya caí! ¡Otra dimensión! ¡Vamos a casi! ¡El mismo es un elusivo! ¡Sus ataques son reales! ¡Si no hacemos algo, nos matarán! ¡Otra dimensión! Voy a cargar el post ¡Ay, me mando a volar! ¡Espero que no hizo el gran Cosmos! ¡Vamos a ver! ¡Espero que no! ¡Ale, ya se avisa! ¡Me da igual lo poderoso que seas! ¡No soportarás mi mejor ataque! ¡Pruéba el poder! ¡Del cisne! ¡Sólo lograrás bajar la guardia! ¡Otra dimensión! ¡Y entonces serás derruntado! ¡Otra dimensión! ¡Es hora de ponerle fin a esto! ¡Baila! ¡Cisne! ¡Blojado! ¡Me ganó, diablos! ¡Ganador! ¡Lieven en otra dimensión! No sé cuántos ataques de pared ¡Yoga no es propio! ¡Levántate! Pero supuestamente fueron 10 ¡Totavía! ¡Te da vida en tu interior! ¡Ríguita le damos! ¡No te ríguita! ¡¿De verdad pensabas que podría perder?! ¡Ahorita va! ¡A la venga! ¡A luchar! ¡Otra dimensión! ¡Vaya! ¿Qué eres tú? ¡Acabe así! ¡Ja ja ja ja! ¡Tontos! ¡No ve que es inútil! Se va muy rápido, eh ¡Esto es todo! Déjame cargar el sexto sentido ¡Otra dimensión! ¡Anillo congelante! ¡Otra dimensión! ¡¿Qué?! 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 ¡Otra dimensión! ¡Ataque, rayo! ¡De Aurora! ¡Otra dimensión! ¡Baila, cisne! ¡Toma eso! ¡No se deja! ¡Voltez como si mis ataques le atravesaran sin hacerle nada! ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Ven! ¡Así le di! ¡Vuelte todo! ¡Otra dimensión! ¡Colpo! ¡De Diamante! ¿Quieres poner el Tupo Tupo? ¡Otra dimensión! ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso? ¿El mismo es su dedo? ¡Otra dimensión! ¿No sabrá que soy? ¡No sabrá que papi! ¡Si no hacemos algo, nos matará! Vamos a ver qué puede hacer ¿Qué? ¡Eres un nuevo! ¡Y me da igual lo poderoso que seas! ¡No soportarás mi mejor ataque! ¡Prueba! ¡Viva el poder! ¡Si unen! ¡El! ¡Holpo! ¡De Diamante! ¡De Diamante! ¡A volar! ¡Solo lograrás bajar la guardia! ¡Y entonces serás derrotado! ¡No hay! ¡Adiós! ¡Ganador! ¡Ahí está Géminis! ¡El poder del Cisne! ¡Mira que perder de esa manera! ¡Ah! ¡Si lo tuve diez meses, cientos! ¡Vámonos! ¡Aquí pasa algo raro! ¡Mi cadena no reacciona! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡No responde al caballero de... ¡Géminis! ¡Es como si... No pudiera localizarlo! ¡Pero! ¿Qué dices? ¡Llegó tu hora! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Yoga! Pasó así, pero demasiado raro. ¡El Cisne ya no está en esta dimensión! ¡Ahora te toca a ti, Andrómeda! ¡Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión! ¡Gracias a la ceguera del dragón! ¡Pero tú no saldrás de aquí con vida! ¡Ah! ¡Si mis cadenas no hacen nada! ¡Eso significa que no hay enemigos cerca! ¡Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Y me toca pelear con Andrómeda! ¡Chale! ¡Más juego todo de todos! ¡Ataques adecidos! Ejecuta guardia contra ataques otra vez ¡Extraño! ¿Mi cadena está confusa? ¡Vierdete en el laberinto de Géminis! ¡Vamos a ver, pinche Géminis! ¡A luchar! ¿Qué le pasa a mi cadena? ¡No lo entiendo! ¡No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis! ¡Ahora de dimensión! ¡Ahora que la técnica de yoga tampoco funcionó antes! ¡Ahora se murió! ¡Ahora de dimensión! ¡Eres un... ¡Otra dimensión! ¿Ah, sí? Déjame cargar el ki y vas a ver lo que te va a tocar ¡Ah! No me gusta hacerle daño a Nacca, pero... ¡Debo vencer! ¡Ahora se mueres mucho ya lo tonto! ¡Fuera intento! ¡Otra dimensión! ¡No me subestimes! Acaba en inambular. ¡Ay, no hiciste nada! ¡Eso! Sí, mereces perder por tonto. ¡Qué muchachón! ¡Honda! ¡Me sueno! ¡Maldición! ¡Es demasiado poderoso! ¡Pero no podemos permitirnos perder esta batalla! ¡Hasta que regrese! ¡Puedo combatir y sobrevivir! ¡Sentí estallar un cosmos que rompió! ¡Mi concentración! ¡¿O quién es?! ¡Es el cosmos de mi hermano! ¡Debe estar protegiéndome desde aquí! ¡Este que me olvide! ¡Nos enfrente es solo una ilusión o qué! ¡O sea que no me subestimes! ¡Adiós! ¡Adiós papá! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Eso es todo mi querido Géminis! ¡Eso es todo mi querido Yenis! ¡Eso es todo mi querido! ¡Eして aydado! ¡Em Srta! ¡Adiós! Pero seguro mi cadena te va a encontrar ¡Ahí! ¡Ataca, cadena! No tengo que vencer al caballero de Géminis Venceré al que controla esta ilusión El hombre que está más allá de esta dimensión Y te pega al gran patriarca ¡No! ¡No puede ser! ¿Me atacaste directamente? ¿Desde una dimensión completamente distinta? Las ilusiones se fueron Ahora lo entiendo Géminis nunca estuvo ahí en realidad Aunque espero Que Yoga esté bien Yoga esté bien Lo lanzaron A otra dimensión en plena batalla Ya que el cosmos de Géminis desapareció Seguramente habrá vuelto a esta dimensión Ya, ya, ya Pues bueno, ya se me dieron tres caminos Pues bien, chavos Ya me toca pelear contra Camus Cáncer Y Leo Creo que voy a empezar con Leo Después con Cáncer Y por último con Camus respectivamente Entonces pelearé con Seiya Shidu Y Yoga Nos vemos hasta la próxima Esto es GamerMex Yo soy Draco Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau